No lo puedo pasar a un título personal, sino a un trabajo en equipo y del sector que venimos llevando adelante hace varios años. Soy concejal y he trabajado mucho en la capital. Tenemos un claro conocimiento de cuál es la problemática de la capital y cuáles son las soluciones, cuáles son las prioridades de los vecinos. Y bueno, es un anhelo del sector y mío competir en una precandidatura a Intendencia de la Municipal de la Capital. ¿Ya no está trabajando esto con sus cercanos, con sus allegados, con el PAPRA? Lo venimos trabajando desde hace años y durante la gestión. Ahora siempre no estamos trabajando quiero ser candidato A cuando no estamos en momentos electorales porque tenemos que trabajar en la gestión. Ahora se acercaron los momentos electorales y lo hemos conversado y vamos a empezar a trabajar. Todavía no hemos hecho un lanzamiento ni ninguna cuestión propagandística. ¿Cómo impacta lo que pasó hace pocos días con la interna de la UCR en cuanto a esta situación? La interna de la UCR es renovación de autoridades partidarias. Acá en la capital ha votado un 16% en la capital. Hemos tenido una diferencia con los ocho sectores en que hemos enfrentado de 192 votos en la capital. No significa nada en términos electorales generales. Hace un año atrás, cuando obtuve la renovación de mi banca concejal, hemos sacado en las PASO una diferencia del 100%. Hemos duplicado el voto a la lista contraria, lo cual una elección interna no tiene que ver con las elecciones PASO generales, que es una situación totalmente distinta, con un padrón abierto y no con un padrón cerrado de electores a filos radicales. ¿De qué va a depender que este anhelo suyo y este trabajo que usted viene haciendo para ser candidato a intendente se pueda completar y lo pueda anunciar? No, eso depende de las conversaciones con los demás sectores, sectores del radicalismo, sectores del frente que es Juntos por el Cambio y también con sectores que se sumen. Yo creo que hay que ampliar la base Juntos por el Cambio. Y le aclaro que no es una decisión solamente personal, sino que tiene que ver justamente con sectores y siempre en pos de ser gobierno tanto en la capital como en la provincia como en la nación. Las aspiraciones personales tendrían que ser dejadas de lado en pos del triunfo electoral de nuestra alianza. ¿En un principio está dispuesto a competir en las PASO? Por supuesto, sí, por supuesto. Si hay un ferviente creyente de las PASO, en el cual democratizan la selección de candidatos. Y bueno, yo soy producto de las PASO. Quienes hablan nunca podría haber sido concejal si seguíamos con el sistema anterior de las mesas chicas. Yo salí de unas PASO en la primera gestión como concejal y en la segunda también. Usted habló recién tanto en el MED Provincial como en el MED Nacional y hicieron inversiones periodísticas. Alberto Ferrer Fernández había declinado la posibilidad de ir por un segundo manato o participar como posibilidad de una reivindicción. ¿Cómo crees que va a pesar esto? Bueno, es una cuestión que es obvia en la situación catastrófica de la gestión del gobierno del presidente actual y que, bueno, barajarán un nuevo candidato, pero ya son cuestiones internas del frente oficialista. Yo creo que candidatos que pongan, yo creo que va a haber un cambio en la nación. Juntos por el cambio va a ser gobierno en la gestión que viene, independientemente del nombre que pongan. ¿Se está trabajando con el armado de Gerardo Morales en Catamarco? ¿Usted tiene buena sintonía con este sector? Sí, por supuesto. Bueno, yo pertenezco o integro a la mesa directiva de la Unión Cívica Radical, en la cual, bueno, tenemos un contacto directo y cercano con Gerardo Morales. Si bien hay otro candidato dentro del ámbito de la Unión Cívica Radical, que es el doctor Facundo Mánez, actualmente diputado nacional, pero bueno, nosotros estamos tras la figura de Gerardo Morales como candidato a presidente de la Unión Cívica Radical para competir en un aspaso en las próximas con los candidatos que pongan los otros sectores de Juntos por el Cambio.